Y el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo acaba de entregar detalles del acuerdo judicial que se hizo con el polémico contratista Emilio Tapia. Dijo que Tapia se comprometió a entregar información no sólo del carrusel de la contratación en Bogotá, sino también de otras irregularidades a nivel nacional. La estrategia frente al señor Emilio Tapia es doble. Por un lado se realizará un preacuerdo, una negociación que va a implicar que él tenga una condena lo más pronto posible y que empiece a pagar esos años de condena. Y por otro lado un principio de oportunidad en la modalidad de suspensión, que lo que implica es que la aplicación de ese principio queda suspendida y condicionada a la colaboración que él va a realizar en los casos en los que él ha dicho tiene alguna información relevante.